Estoy muy contento y muy satisfecho saliendo del debate porque presenté precisamente lo que ustedes quieren, lo que ustedes me han dicho. Y los presenté no nada más en el sentido platicado, lo presenté con propuesta que nos garantiza que lo que aquí comenté no nada más son hechos, son realidades. Así es de que los espero en kikovega.com. Síganme por favor presentando todas esas propuestas. Sigamos platicando. Muchas gracias. De veras que estoy muy convivido, les estoy muy agradecido. ¿Y saben qué? Ustedes mandan a la gente a mano y yo nada más obedezco. Así es sencillo. Hasta luego.